buena gente como andan acá estamos iniciando otro nuevo vídeo saliendo de casa ahí está la india preparada para la ruta nos estamos yendo a la ciudad de karue así que bueno vamos que en el viaje le cuento a que vamos a ir a esa ciudad y que lo que nos espera bueno acá estamos saliendo rumbo a la ciudad de caro es una hermosa ciudad ubicada en el centro de la provincia de buenos aires tiene más o menos no se va a ser el último censo en base no al último censo sino al anterior que fue en 2010 cerca de 10.000 habitantes calculo que habrá crecido un poquito la cantidad de habitantes que tiene y luego de la 41 derecho a tocar con la ruta 205 y ahí todo en el hecho en el hecho vamos a ver 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 wszystk ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos en Guaminí ya 50 km antes de llegar al destino destruido tuvimos que frenar de... obligatorio, no había otra forma no podíamos seguir, de otra manera no podíamos seguir así que bueno acá estamos ya lo tenemos, mañana si todos salimos vamos a ir a las ruinas y a las termas y el domingo ya emprendemos la vuelta ahora les voy a mostrar un parador que hicimos pasando lobos, agarrando la 205 entre lobos y entre lobos y la laguna de lobos que se llama Café Racer donde hay motos de colección que están muy pero muy buenas así que bueno ya estamos, ya llegamos hoy es el día más duro y obviamente el domingo la vuelta el día más duro, mañana es todo y disfrute así que bueno aprovechamos a meter los 570 y pico de kilómetros que tenemos ahora y ya mañana disfrutar todo el día de ruinas, termas y... todo lo lindo que tienen estas ciudades hermosas así que bueno, seguimos ruta que ya llegamos mientras llegamos le cuento que durante nuestra estadía en Carué nos quedamos en la casa de Ángeles no porque haya hecho un canje o me haya pagado para que le haga publicidad o algo por el estilo nada que ver sino que decido publicarlo porque la verdad que nos atendió muy bien nos asesoró muy bien para dónde teníamos que ir cuáles eran las mejores excursiones y aparte es del palo sí sí, Ángeles es motera solamente que no hace mototurismo sino que ella es del palo del enduro y bueno de hecho fue quien nos recomendó hacer el circuito que más adelante van a ver así que bueno les dejo el contacto por si quieren comunicarse con ella tiene una casa muy hermosa ahora les voy a dejar unas fotos para hospedarse así que bueno luego de dejar las cosas en la casa y conocer a Ángeles emprendimos una vueltita para conocer un poco la ciudad de Carué y bueno y nos encontramos con esta hermosa sorpresa que van a ver a continuación buen día gente de cómo andan acá arrancamos el segundo día estamos planificando a qué panadería vamos a ir a comprar facturas para tomar unos mates en la ruina y encarar el viaje así que bueno para el día de hoy nos espera las ruinas de Pecuel las famosísimas ruinas y las termas también lo que sí anoche salimos a dar una vuelta para acá para conocer a ver qué onda el el bolito de Carué y terminamos en unas ruinas del cementerio de Carué que con la inundación quedaban bajo agua entonces se trasladó el cementerio después obviamente con la sequía el el agua bajó y quedaron las ruinas un lugar espectacular ahí se los dejo para que lo vean y después me cuenten a ver qué les pareció una película de terror obviamente tengan en cuenta que lo que se ve es la mitad o un cuarto de lo que realmente se ve en el lugar las cámaras no pueden captar todo terrible terrible así que bueno espero los leo en los comentarios y seguimos viaje para comprar las facturas y ir a las ruinas de Pecuel vamos 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 棒 boludo pa ruina de cementerio o el cementerio auxiliario una ruina así mira ya boludo la can ántida de jejejejejejejejeje lo que no lo quería decir así porque estoy filmando pero así encontramos aquí hay un Claro, configuración, papá. Boludo, la coche madre, me cagueaste las patas, boludo. Ahora cuando venga para acá, vení para acá y miré el teléfono. A ver si te la puedo mandar a foto. Bueno, yo sé que se ve una mierda, o mejor dicho, no me ven a mí. Pero bueno, fíjense la excursión que estamos haciendo. ¿Por dónde estamos? Esto es un cementerio, un ruina que quedó de la inundación. Miren lo que es. La verdad que es terrorífico. Ideal para una película de terror. Así que bueno, seguimos conociendo Tecuen. En realidad, Carué, Carué. Cuatro. No hay una película de terror. No hay una película de terror. No hay una película de terror, no hay ninguna película. Esta zona la hicimos anoche Cuando llegamos Hicimos un par de vueltas acá para conocer Y bueno, de ahí salió el video que acaban de ver En el que Está el cementerio El cementerio está allá Justo allá atrás No sabíamos que había un cementerio Salimos de una vuelta Y terminamos ahí de casualidad Porque imagínense que No es de las mejores sensaciones Meterse en el cementerio de noche Pero bueno Chicos, bueno, ahora Vamos a apreciar el paisaje Y vamos a la ruina Que promedio Promete mucho Promete mucho Vamos a hacer duro Nada, re vivo No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Pero tenés para atrasar todo, boludo No hay nadie Pero pará, pará que yo tengo que dejar la mochila La voy a dejar por ahí en algún lugar Pará que voy a dejar la mochila campera Para campera no, por las protecciones ¿Eh? ¿La viste ahí? Sí, se ve en el top, ¿no? El top case Igual pará, igual sabés cómo es el tema de enduro, ¿no? Pelotudo, tenés que hacer un circuito de reconocimiento Y después sí, pasá a fondo Dale, guarda que ahí lo hago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se salió! Pará, pará que agarró el fútbol No, no, no,ость No, no, para que me subo y saco por allá ¿Qué se salió? Si, se le salió el tornillo Si es una verga esa igual ¡Lorgale! ¡Lorgale! ¡Hale! ¡Qué buena onda! ¿Aca me tiro o no? No, no ¡No, no! ¡Uy! ¡Casi le das con un palo! ¿A dónde estamos, Hugo? ¡No! ¡Por arriba! ¡Ah! Acá atrás tuyo estoy Bueno ¿Qué es Tera? Pero hicieron surco, usted hijo de puta ¿Y la montaña? ¡No! 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 Bueno, acá dejamos atrás el complejo termal de Carue. ¿Cuánto nos salió la entrada? 3.600. 3.600. Para entrar en todas las piletas. Agua fría, agua caliente, de... del lago Pepecuen o dulce. Y, bueno, podés estar todo el día. La verdad que la atención es súper, súper buena. Rejuvenecimos un par de años ya con ese agua termal que, en teoría, El agua salada del lago Pecuente tiene muy buenas propiedades terapéuticas. Así que, bueno, ahora vamos a dar una vueltita por el centro para mostrarles el centro de Carué, que también tiene unas atracciones muy lindas, como la iglesia, que es hermosa, y una estructura arquitectónica que acá el maestro en arquitectura nos va a decir. ¿De quién era el doctor? Salamone. Salamone. Francisco Salamone. Francisco Salamone, que es un arquitecto que hizo, si me equivoco, varias estructuras en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, y bueno, la idea es que se vayan a conocer todas. Que bueno, ahora las vamos a ver. Así que bueno, vamos, viaje para allá. Bueno, acá estoy yo. ¿Por qué hicimos este corte de bruto? Bueno, resulta que cuando volví de Carué, hice todo el pasaje de datos y de archivos a la compu, y hay muchos que, no sé qué pasó, los perdí. No sé si quedaron en un formato que no los lee, ni la máquina, ni el teléfono, me tiró el rod, reinicié, y desaparecieron, no los pudo encontrar. De todas maneras, la mejor parte ya la vimos, que es la parte de las ruinas del cementerio nocturno, la parte de la ciudad, la parte, bueno, de las termas, y obviamente los circuitos de enduro. Nos quedan muchas cosas, nos quedaron muchas cosas por recorrer. Eso sí, Carué tiene muchos atractivos que son terribles. Hay un castillo, hay un parque ecológico de investigación, no sé, hay un montón de cosas. La verdad que no nos alcanzaron los días para hacer todo, pero bueno, la verdad que les dejo esos ítems para que si van los puedan recorrer y conocer y compartir, obviamente, es la idea. Y bueno, de todas maneras queda otro video más que voy a hacer, porque si no se iba a hacer muy extenso y va a durar como, o sea, 40 minutos y no tiene gracia. Es muy difícil estar tanto tiempo enfrente de una compu y la idea es que los videos sean, o de la tele, la idea es que los videos sean un poco más acotados y que los puedan ir viendo durante la semana o cuando tengan un ratito libre. Así que bueno, acá estamos, estamos yendo a trabajar. Espero que les haya gustado ese video. No se olviden de suscribirse, de dejar su like y compartir. Y comentar, obviamente. Cualquier comentario que hagan, bienvenido sea. Yo trato de responder todos. Y la idea es que se genere esa interacción para que el protocolo de YouTube comparta mis videos también y se los muestre a mayor cantidad de gente. Así que si me quieren dar una enorme y terrible mano, denle like, compartan a sus seres queridos, a sus amigos y a sus enemigos también. Y dejen un comentario, así el protocolo lo empieza a tener en cuenta. Todas las interacciones suman y hacen que mis videos aparezcan un poco más arriba. Así que bueno, gente, los dejo con estos avances del próximo video. Y nos seguimos viendo, vamos viajando. Miren quién está ahí. La colito, salimos con la colito, estamos yendo a trabajar. En este lugar siempre vengo acá a grabar algunas terminaciones o algo. Aquellos árboles que se ven allá al fondo. Ahí es donde grabé uno de los videos y estaba el concierto de Cotorras. Así que bueno, gente, seguimos viajando, vamos. ¡Gracias!